Amigos, soy Fray Nelson Medina y este es el Momento Cultural número 43. En nuestra sesión anterior, hemos iniciado una visita al clásico de clásicos en la literatura castellana. Me refiero, por supuesto, a la obra El Quijote, Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes Saavedra. Una obra que, podemos decir, es punto de referencia y una especie de casa intelectual para todos los que amamos nuestra lengua castellana. En nuestro programa anterior, empezamos la lectura del Quijote, los primeros dos capítulos, y encontramos cómo aquel hombre, después de llenar su cabeza de fantasía, empezó a buscar, como fuera, la presencia de esa fantasía en la realidad. En su primer recorrido, pues, llegó hasta un lugar que, en el castellano de la época, se llamaba una venta. Venta. ¿Qué era una venta en aquel tiempo? Esa es una buena pregunta. Parece que una venta era, al mismo tiempo, como un lugar donde se ofrecía comida, pero donde sucedían muchas otras cosas, no todas lícitas y no todas correctas. Porque dos de los personajes que encontró el Quijote ahí, pues, eran mujeres que estaban en aquello de la prostitución. Pero en su fantasía, para él se trataba de grandes damas, y esa venta no era una venta, sino un castillo. Y el ventero, el que atendía la venta, lo que podríamos llamar, o se llamaba en el lenguaje de la época, su huésped, hoy utilizamos la palabra huésped de otra manera, el que lo hospedaba, el ventero, pues, a él no le parecía ventero, sino el dueño del castillo. Es decir, que a cada paso el Quijote va imponiendo su imaginación sobre la realidad. Bueno, vamos a ver qué consecuencias trae esa manera de pensar. Porque una angustia que tiene el Quijote, y ahí lo dejamos la vez pasada, es que aunque él se considera caballero, es decir, de esos caballeros que salen por el mundo a liberar a todos los oprimidos, aunque él se cree caballero, pues, él, pues, no ha recibido el nombramiento de caballero. Y eso le angustia mucho. En ese punto, se inicia el capítulo tercero, que es al que vamos a entrar ahora. Como hicimos la vez pasada, vamos a compartir la lectura, y es lo que ustedes deben tener en pantalla en este momento. Ese es el capítulo tercero de Don Quijote de la Mancha. Y así, fatigado de este pensamiento, abrevió su venteril y limitada cena, la cual acabada, llamó al ventero, y encerrándose con él en la caballeriza, se hincó de rodillas ante él, diciéndole, No me levantaré jamás de donde estoy, valeroso caballero, basta que la vuestra cortesía me otorgue un don que pedirle quiero, el cual redundará en alabanza vuestra y en pro del género humano. El ventero, que vio a su huésped a sus pies y oyó semejantes razones, estaba confuso mirándole, sin saber qué hacerse ni decirle, y porfiaba con él que se levantase, y jamás quiso, hasta que le hubo de decir que él le otorgaba el don que le pedía. No esperaba yo menos de la gran magnificencia vuestra, señor mío, respondió don Quijote. Y así, os digo, que el don que os he pedido, y de vuestra liberalidad me ha sido otorgado, es que mañana, en aquel día, me habéis de armar caballero, y esta noche, en la capilla de este vuestro castillo, velaré las armas, y mañana, como tengo dicho, se cumplirá lo que tanto deseo, para poder, como se debe, ir por todas las cuatro partes del mundo buscando las aventuras, en pro de los menesterosos, como está a cargo de la caballería, y de los caballeros andantes, como yo soy, cuyo deseo a semejantes fazañas es inclinado. El ventero, que, como está dicho, era un poco socarrón, y ya tenía algunos barruntos de la falta de juicio de su huésped, acabó de creerlo cuando acabó de oírle semejantes razones, y por tener que reír aquella noche, determinó de seguirle el humor, y así, le dijo que andaba muy acertado en lo que deseaba y pedía, y que tal, por supuesto, era propio y natural de los caballeros tan principales como él parecía, y como su gallarda presencia mostraba, y que él, en sí mismo, en los años de su mocedad, se había dado a aquel honroso ejercicio, andando por diversas partes del mundo, buscando sus aventuras, sin que hubiese dejado los percheles de Málaga, islas de Riarán, compás de Sevilla, azoguejo de Segovia, la Olivera de Valencia, rondilla de Granada, playa de Sanlúcar, otro de Córdoba y las ventillas de Toledo, y otras diversas partes, donde había ejercitado la ligereza de sus pies, y sutileza de sus manos, haciendo muchos tuertos, recuestando muchas viudas, deshaciendo algunas doncellas, y engañando algunos pupilos, y finalmente dándose a conocer, por cuantas audiencias y tribunales hay casi en toda España, y que a lo último, se había venido a recoger a aquel, su castillo, donde vivía con su hacienda, y con las ajenas, recogiendo en él, a todos los caballeros andantes, de cualquiera calidad y condición que fuesen, sólo por la mucha afición que les tenía, y porque partiesen con él de sus haberes, en pago de su buen deseo. Díjole también, que en aquel su castillo, no había capilla alguna, donde poder velar las armas, porque estaba derribada, para hacerla de nuevo, pero que en caso de necesidad, él sabía que se podían velar donde quiera, y que aquella noche las podría velar, en un patio del castillo, que a la mañana, siendo Dios servido, se harían las debidas ceremonias, de manera que él quedase armado caballero, y tan caballero, que no pudiese ser más en el mundo. Preguntóle si traía dineros, respondió don Quijote, que no traía blanca, porque él nunca había leído en las historias, de los caballeros andantes, que ninguno los hubiese traído. A esto dijo el ventero, que se engañaba, que puesto caso, que en las historias no se escribía, por haberles parecido, a los autores de ellas, que no era menester, escribir una cosa tan clara, y tan necesaria de traerse, como eran dineros y camisas limpias, no por eso se había de creer, que no los trujeron. Y así, tuviese por cierto, y averiguado, que todos los caballeros andantes, de que tantos libros están llenos y atestados, llevaban bien erradas las bolsas, por lo que pudiese sucederles, y que asimismo llevaban camisas, y una arqueta pequeña llena de ungüentos, para curar las heridas que recibían. Porque no todas veces, en los campos y desiertos, donde se combatían, y salían heridos, había quien los curase. Si ya no era que tenían algún sabio encantador por amigo, que luego los socorría, trayendo por el aire en alguna nube, alguna doncella o enano, con alguna redoma de agua de tal virtud, que engustando alguna gota de ella, luego al punto quedaban sanos de sus llagas y heridas, como si mal alguno hubiesen tenido. Más que, en tanto que esto no hubiese, tuvieron los pasados caballeros por cosa acertada, que sus escuderos fuesen proveídos de dineros y de otras cosas necesarias, como eran hilas y ungüentos para curarse. Y cuando sucedía que los tales caballeros no tenían escuderos, que eran pocas y raras veces, ellos mismos lo llevaban todo en unas alforjas muy sutiles, que casi no se parecían a las ancas del caballo, como que era otra cosa de más importancia, porque no siendo por ocasión semejante, esto de llevar alforjas no fue muy admitido entre los caballeros andantes, y por esto le daba por consejo, pues aún se lo podía mandar como a su ahijado, que tan presto lo había de ser, que no caminase de allí delante sin dineros y sin las prevenciones reales, referidas, y que vería cuán bien se hallaba con ellas cuando menos se pensase. Prometióle don Quijote de hacer lo que se le aconsejaba con toda puntualidad, y así se dio luego orden, como velase las armas en un corral grande que a un lado de la venta estaba, y recogiéndolas don Quijote todas, las puso sobre una pila que junto a un pozo estaba, y embrazando su adarga, asió de su lanza, y con gentil continente se comenzó a pasear delante de la pila, y cuando comenzó el paseo, comenzaba a cerrar la noche. Contó el ventero a todos cuantos estaban en la venta la locura de su huésped, la vela de las armas, y la armazón de caballería que esperaba. Admiraronse de tan extraño género de locura, y fuérenselo a mirar desde lejos, y vieron que, con sosegado ademán, unas veces se paseaba, otras, arrimado a su lanza, ponía los ojos en las armas, sin quitarlos por un buen espacio de ellas. Acabó de cerrar la noche, pero con tanta claridad de la luna que podía competir con el que se la prestaba, de manera que cuanto el noble caballero hacía, era bien visto de todos. Antojósele en esto, a uno de los arrieros que estaban en la venta, ir a dar agua a su recua, y fue menester quitar las armas de don Quijote, que estaban sobre la pila, el cual, viéndole llegar, en voz alta le dijo, o tú quienquiera que seas atrevido caballero, que llegas a tocar las armas del más valeroso andante que jamás se ciñó espada, mira lo que haces, si no las toques, si no quieres dejar la vida en pago de tu atrevimiento. ¿No se curó el arriero de estas razones? Y fuera mejor que se curara, porque fuera a curarse en salud. Antes, trabando de las correas, las arrojó gran trecho de sí, lo cual visto por don Quijote, alzó los ojos al cielo, y, puesto el pensamiento a lo que pareció, en su señora Dulcinea, dijo, acorredme, señora mía, en esta primera afrenta, que a este vuestro avasallado pecho se le ofrece, no me desfallezca, no me desfallezca en este primero trance, vuestro favor y amparo. Y diciendo estas y otras semejantes razones, soltando la adarga, alzó la lanza a dos manos, y dio con ella tan gran golpe al arriero en la cabeza, que le derribó en el suelo tan maltrecho, que si secundara con otro, no tuviera necesidad de maestro que le curara. Dicho esto, recogió sus armas, y tornó a pasearse, con el mismo reposo que primero. Desde allí a poco, sin saberse lo que había pasado, porque aún estaba aturdido el arriero, llegó otro con la misma intención de dar agua a sus mulos, y llegando a quitar las armas para desembarazar la pila, sin hablar don Quijote palabra y sin pedir favor a nadie, soltó otra vez la adarga, y alzó otra vez la lanza, y sin hacerla pedazos, hizo más de tres la cabeza del segundo arriero, porque se la abrió por cuatro. Al ruido acudió toda la gente de la venta, y entre ellos el ventero. Viendo esto don Quijote, embarazó su adarga, y puesta mano a su espada dijo, Señora de la fermosura, esfuerzo y vigor del debilitado corazón mío, ahora es tiempo que vuelvas los ojos de tu grandeza, a este tu cautivo caballero, que tamaña aventura está atendiendo. Con esto cobró a su parecer tanto ánimo, que si le acometieran todos los arrieros del mundo, no volviera el pie atrás. Los compañeros de los heridos, que tales los vieron, comenzaron desde lejos a llover piedra sobre don Quijote, el cual lo mejor que podía, se reparaba con su adarga, y no se osaba apartar de la pila, por no desamparar las armas. El ventero daba voces que le dejasen, porque ya les había dicho cómo era loco, y que por loco se libraría, aunque los matase a todos. También don Quijote, las daba mayores, llamándolos de alevosos y traidores, y que el señor del castillo era un follón y malnacido caballero, pues de tal manera consentía que se tratasen los andantes caballeros, y que si él hubiera recibido la orden de caballería, que él le diera a entender su alevosía. Pero de vosotros, soes y bajacanalla, no hago caso alguno. Tirad, llegad, venid, y ofendedme en cuanto pudieredes, que vosotros veréis el pago que lleváis de vuestra sandez y de Masía. Decía esto con tanto frío y de nuedo, que infundió un terrible temor en los que le acometían, y así, por esto, como por las persuasiones del ventero, le dejaron de tirar, y él dejó retirar a los heridos, y tornó a la vela de sus armas, con la misma quietud y sosiego que primero. No le parecieron bien al ventero las burlas de su huésped, y determinó abreviar y darle la negra orden de caballería luego, antes que otra desgracia sucediese. Y así, llegándose a él, se desculpó de la insolencia que aquella gente baja con él había usado, sin que él supiese cosa alguna, pero que bien castigados quedaban de su atrevimiento. Díjole, como ya le había dicho que en aquel castillo no había capilla, y para lo que restaba de hacer tampoco era necesaria. Que todo el toque de quedar armado caballero consistía en la pescosada y en el espaldarazo, según él tenía noticia del ceremonial de la orden. Y que aquello, en mitad de un campo, se podía hacer, y que ya había cumplido con lo que tocaba al velar de las armas, que con solas dos horas de vela se cumplía, cuanto más que él había estado más de cuatro. Todo se lo creyó don Quijote y dijo que él estaba allí pronto para obedecerle y que concluyese con la mayor brevedad que pudiese, porque si fuese otra vez acometido y se viese armado caballero, no pensaba dejar persona viva en el castillo, excepto aquellas que él le mandase, a quien por su respeto dejaría. Advertido y medroso de esto el castellano, trujo luego un libro donde asentaba la paja y cebada que daba a los arrieros y con un cabo de vela que le traía un muchacho y con las dos ya dichas doncellas se vino a donde don Quijote estaba al cual mandó hincar de rodillas y leyendo en su manual, como que decía alguna devota oración, en mitad de la leyenda alzó la mano y diole sobre el cuello un buen golpe y tras él con su misma espada un gentil espaldarazo, siempre murmurando entre dientes como que rezaba. Hecho esto, mandó a una de aquellas damas que le desiñese la espada, la cual lo hizo con mucha desenvoltura y discreción porque no fue menester poca para no reventar de risa cada punto de las ceremonias, pero las proezas que ya habían visto del nobel caballero les tenían la risa raya. Al ceñirle la espada dijo la buena señora, Dios haga a vuestra merced muy venturoso caballero y le dé ventura en lides. Don Quijote le preguntó cómo se llamaba, porque él supiese de allí adelante a quién quedaba obligado por la merced recebida, porque pensaba darle alguna parte de la honra que alcanzase por el valor de su brazo. Ella respondió con mucha humildad que se llamaba la Tolosa y que era hija de un remendón natural de Toledo que vivía a las tendillas de Sancho Bienaya y que dondequiera que ella estuviese le serviría y le tendría por señor. Don Quijote le replicó que por su amor le hiciese merced que de allí adelante se pusiese don y se llamase Doña Tolosa. Ella se lo prometió y la otra le calzó la espuela con la cual le pasó casi el mismo coloquio que con la de la espada. Preguntóle su nombre y dijo que se llamaba la Molinera y que era hija de un honrado Molinero de Antequera a la cual también rogó Don Quijote que se pusiese don y se llamase Doña Molinera ofreciéndole nuevos servicios y mercedes. Hechas pues de galope y a prisa las hasta allí nunca vistas ceremonias no vio la hora Don Quijote de verse a caballo y salir buscando las aventuras y encillando luego a Rocinante subió en él y abrazando a su huésped le dijo cosas tan extrañas agradeciéndole la merced de haberle armado caballero que no es posible acertar a referirlas el ventero por verle ya fuera de la venta con no menos retóricas aunque con más breves palabras respondió a las suyas y sin pedirle la costa de la posada le dejó ir a la buena hora. Capítulo cuarto La del alba La del alba cuando Don Quijote salió de la venta tan contento tan gallardo tan alborozado por verse ya armado caballero que el gozo le reventaba por las hinchas del caballo más viniéndole a la memoria los consejos de su huésped cerca de las prevenciones tan necesarias que había de llevar consigo especial la de los dineros y camisas determinó volver a su casa y acomodarse de todo y de un escudero haciendo cuenta de recibir a un labrador vecino suyo que era pobre y con hijos pero muy a propósito para el oficio escuderil de la caballería con este pensamiento guió a Rocinante hacia su aldea el cual casi conociendo la querencia con tanta gana comenzó a caminar que parecía que no ponía los pies en el suelo no había andado mucho cuando se le pareció que a su diestra mano de la espesura de un bosque que allí estaba salían unas voces delicadas como de persona que se quejaba y apenas las hubo oído cuando dijo gracias doy al cielo por la merced que me hace pues tan presto me pone ocasiones delante donde yo pueda cumplir con lo que debo a mi profesión y donde pueda acoger el fruto de mis buenos deseos estas voces sin duda son de algún menesteroso o menesterosa que amenester mi favor y ayuda y volviendo a las riendas encaminó a Rocinante hacia donde le pareció que las voces salían y a pocos pasos que entró por el bosque vio atada una yegua a una encina y atado en otra a un muchacho desnudo de medio cuerpo arriba hasta de edad de 15 años que era el que las voces daba y no sin causa porque le estaba dando con una pretina muchos azotes un labrador de buen talle y cada azote le acompañaba con una reprensión y consejo porque decía la lengua queda y los ojos listos y el muchacho respondía no lo haré otra vez señor mío por la pasión de Dios que no lo haré otra vez y yo prometo de tener de aquí adelante más cuidado con el ato y viendo don Quijote lo que pasaba con voz airada dijo descortés caballero mal parece tomaros con quien defender no se puede subid sobre vuestro caballo y tomad vuestra lanza que también tenía una lanza arrimada a la encina donde estaba arrendada la yegua que yo os haré conocer ser de cobardes lo que estáis haciendo el labrador que vio sobre sí aquella figura llena de armas blandiendo la lanza sobre su rostro túbose por muerto y con buenas palabras respondió señor caballero este muchacho que estoy castigando es un mi criado que me sirve de guardar una manada de ovejas que tengo en estos contornos el cual es tan descuidado que cada día me falta una y porque castigo su descuido o bellaquería dice que lo hago de miserable por no pagalle la soldada que le debo y en Dios y en mi ánima que miente miente delante de mí ruin villano dijo don Quijote por el sol que nos alumbra que estoy por pasaros de parte a parte con esta lanza pagadle luego sin más réplica sino por el Dios que nos rige que os concluya y aniquile en este punto desatadlo luego el labrador bajó la cabeza y sin responder palabra desató a su criado al cual preguntó don Quijote que cuánto le debía su amo él dijo que nueve meses a siete reales cada mes hizo la cuenta don Quijote y halló que montaban sesenta y tres reales y díjole al labrador que al momento los desembolsase si no quería morir por ello respondió el medroso villano que para el paso en que estaba y juramento que había hecho y aún no había jurado nada que no eran tantos porque se le habían de descontar y recibir en cuenta tres pares de zapatos que le había dado y un real de dos sangrías que le habían hecho estando enfermo bien está todo eso replicó don Quijote pero quédense los zapatos y las sangrías por los azotes que sin culpa le habéis dado que si él rompió el cuero de los zapatos que vos pagasteis vos le habéis rompido el de su cuerpo y si le sacó el barbero sangre estando enfermo vos en sanidad se la habéis sacado así que por esta parte no os debe nada el daño está señor caballero en que no tengo aquí dineros véngase Andrés conmigo a mi casa que yo se los pagaré un real sobre otro irme yo con él dijo el muchacho más mal año no señor ni por pienso porque en viéndose solo me desollará como un San Bartolomé no era tal replicó don Quijote basta que yo se lo mande para que me tenga respeto y con que él me lo jure por la ley de caballería que ha recibido le dejaré ir libre y aseguraré la paga mire vuestra merced señor lo que dice dijo el muchacho este mi amo no es caballero ni ha recibido orden de caballería alguna que es Juan al dudo el rico el vecino del Quintanar importa eso poco respondió don Quijote que al dudos puede haber caballeros cuanto más que cada uno es hijo de sus obras así es verdad dijo Andrés pero este mi amo de qué obras es hijo pues me niega mi soldada y mi sudor y trabajo no niego hermano Andrés respondió el labrador y hacedme placer de veniros conmigo que yo juro por todas las órdenes que de caballerías hay en el mundo de pagaros como tengo dicho un real sobre otro y aún saumados del saumerio os hago gracia dijo don Quijote dadselos en reales que con eso me contento y mirad que lo cumpláis como lo habéis jurado sino por el mismo juramento os juro de volver a buscaros y a castigaros y que os tengo de hallar aunque os escondáis más que una lagartija y si queréis saber quién os mandó esto para quedar con más veras obligado a cumplirlo sabed que yo soy el valeroso don Quijote de la mancha el desfacedor de agravios y sin razones y adiós quedad y no se os parta de las mientes lo prometido y jurado so pena de la pena pronunciada y en diciendo esto picó a su rocinante y en breve espacio se apartó de ellos siguióle el labrador con los ojos y cuando vio que había traspuesto del bosque y que ya no aparecía volvióse a su criado Andrés y díjole venid acá hijo mío que os quiero pagar lo que os debo como aquel deshacedor de agravios me dejó mandado eso juro yo dijo Andrés y como que andará vuestra merced acertado en cumplir el mandamiento de aquel buen caballero que mil años viva que según es de valeroso y de buen juez vive Roque que si no me paga que vuelva y ejecute lo que dijo también lo juro yo dijo el labrador pero por lo mucho que os quiero quiero acrecentar la deuda por acrecentar la paga y haciéndole del brazo le tornó a atar a la encina donde le dio tantos azotes que le dejó por muerto llamad señor Andrés ahora decía el labrador al deshacedor de agravios veréis como no deshace aqueste aunque creo que no está acabado de hacer porque me viene gana de desollaros vivo como vos temíades pero al fin le desató y le dio licencia que fuese a buscar su juez para que ejecutase la pronunciada sentencia Andrés se partió algo algo mohino jurando de ir a buscar al valeroso don Quijote de la mancha y contalle punto por punto lo que había pasado y que se lo había de pagar con las setentas con las setenas pero con todo esto él se partió llorando y su amo se quedó riendo y de esta manera deshizo el agravio el valeroso don Quijote el cual contentísimo de lo sucedido pareciéndole que había dado felicísimo y alto principio a sus caballerías con gran satisfacción de sí mismo iba caminando hacia su aldea diciendo a media voz bien te puedes llamar dichosa sobre cuantas hoy viven en la tierra o sobre las bellas bella dulcinea del toboso pues te ocupo en suerte tener sujeto y rendido a toda tu voluntad de talante aún tan valiente y tan nombrado caballero como lo es y será don Quijote de la mancha el cual como todo el mundo sabe ayer recibió la orden de caballería y hoy ha desfecho el mayor tuerto y agravio que formó la sin razón y cometió la crueldad hoy quitó el látigo de la mano a aquel despiadado enemigo que tan sin ocasión vapulaba a aquel delicado infante en esto llegó a un camino que en cuatro se dividía y luego se le vino a la imaginación las encrucijadas donde los caballeros andantes se ponían a pensar cuál camino de aquellos tomarían y por imitarlos estuvo un rato quedo y al cabo de haberlo muy bien pensado soltó la rienda rocinante dejando a la voluntad del rocin la suya el cual siguió su primer intento que fue el irse camino de su caballeriza y habiendo andado como dos millas descubrió don Quijote un grande tropel de gente que como después se supo eran unos mercaderes toledanos que iban a comprar seda a Murcia eran seis y venían con sus quitasoles con otros cuatro criados a caballo y tres mozos de mulas a pie apenas los divisó don Quijote cuando se imaginó ser cosa de nueva aventura y por imitar en todo cuanto a él le parecía posible los pasos que había leído en sus libros le pareció venir allí de molde uno que pensaba ser y así con gentil continente y de nuevo se afirmó bien en los estribos apretó la lanza llegó la adarga al pecho y puesto en la mitad del camino estuvo esperando que aquellos caballeros andantes llegasen que ya el portales los tenía y juzgaba y cuando llegaron a trecho que se pudieron ver y oír levantó don Quijote la voz y con ademán arrogante dijo todo el mundo se tenga si todo el mundo no confiesa que no hay en el mundo todo doncella más hermosa que la emperatriz de la mancha la sin par dulcinea del toboso pararon los mercaderes al son de estas razones y a ver la extraña figura del que las decía y por la figura y por las razones luego echaron de ver la locura de su dueño mas quisieron ver despacio en que paraba aquella confesión que se les pedía y uno de ellos que era un poco burlón y muy mucho discreto le dijo señor caballero nosotros no conocemos quien sea esa buena señora que decís mostradnosla que si ella fuere de tanta hermosura como significáis de buena gana y sin apremio alguno confesaremos la verdad que por parte vuestra nos es pedida si os la mostrara replicó don quijote que hiciera de vosotros en confesar una verdad tan notoria la importancia está en que sin verla lo habéis de creer confesar afirmar jurar y defender donde no conmigo sois en batalla gente descomunal y soberbia que ahora vengáis uno a uno como pide la orden de caballería ahora todos juntos como es costumbre y mala usanza de los de vuestra ralea aquí os aguardo y espero confiado en la razón que de mi parte tengo señor caballero replicó el mercader suplico vuestra merced en nombre de todos estos príncipes que aquí estamos que porque no encarguemos nuestras conciencias confesando una cosa por nosotros jamás vista ni oída y más siendo tan en perjuicio de las emperatrices y reinas de la alcarría y Extremadura que vuestra merced se ha servido de mostrarnos algún retrato de esa señora aunque sea tamaño como un grano de trigo que por el hilo se sacará el ovillo y quedaremos con estos satisfechos y seguros y vuestra merced quedará contento y pagado y aún creo que estamos ya tan de su parte que aunque su retrato nos muestre que es tuerta de un ojo y que del otro le emana vermellón y piedra azufre con todo eso por complacer a vuestra merced diremos en su favor todo lo que quisiere no le emana canalla infame respondió don Quijote encendido en cólera no le emana digo eso que decís sino ámbar y algalia entre algodones y no es tuerta ni corcovada sino más derecha que un uso de guadarrama pero vosotros pagaréis la grande blasfemia que habéis dicho contra tamaña veldad como es la de mi señora y en diciendo esto arremetió con la lanza baja contra el que lo había dicho con tanta furia y enojo que si la buena suerte no hiciera que en mitad del campo tropezara y cayera Rocinante lo pasara mal el atrevido mercader cayó Rocinante y fue rodando su amo una buena pieza por el campo y queriéndose levantar jamás pudo tal embarazo le causaban la lanza a darga espuelas y celada con el peso de las antiguas armas y entre tanto que pugnaba por levantarse y no podía estaba diciendo non fuyais gente cobarde gente cautiva atended que no por culpa mía sino de mi caballo estoy aquí tendido un mozo de mulas de los que allí venían que no debía de ser muy bien intencionado oyendo decir al pobre caído tantas arrogancias no lo pudo sufrir sin darle la respuesta en las costillas y llegándose a él tomó la lanza y después de haberla hecha a pedazos con uno de ellos comenzó a dar a nuestro don Quijote tantos palos que a despecho y pesar de sus armas le molió como si vera dabanle voces sus amos que no le diese tanto y que le dejase pero estaba ya el mozo picado y no quiso dejar el juego hasta envidar todo el resto de su cólera y acudiendo por los demás trozos de la lanza los acabó de deshacer sobre el miserable caído que con toda aquella tempestad de palos que sobre él vía no cerraba la boca amenazando al cielo y a la tierra y a los malandrines que tal le parecía cansóse el mozo y los mercaderes siguieron su camino llevando que contar en todo él del pobre apaleado el cual después que se vio solo tornó a probar si podía levantarse pero si no lo pudo hacer cuando sano y bueno ¿cómo lo haría molido y casi deshecho? y aún se tenía por dichoso pareciéndole que aquella era propia desgracia de caballeros andantes y toda la atribuía a la falta de su caballo y no era posible levantarse según tenía abrumado todo el cuerpo termina ahí mis queridos amigos el capítulo cuarto de esta primera parte de Don Quijote de la Mancha van empezando las aventuras de este caballero andante pregunta además de lo entretenido que resulta y de la imaginación simplemente prodigiosa de Miguel de Cervantes te deja alguna enseñanza hay algo que tú sacas de esta lectura que tú digas hay algo que puedo aprender aquí no que sea indispensable no necesariamente pero que creo que que si es interesante si es interesante preguntárselo por ahora nos despedimos con un agradecimiento gracias gracias por estar aquí y continuaremos si Dios quiere la próxima vez con las aventuras del ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!